Hola niños, de nuevo para mí es un gusto saludarles, espero que se encuentren bien en su casa. Hoy vamos a ver un nuevo tema de matemática, se llama unión e intersección de conjuntos. Este tema lo encontramos en la página 122 del libro de Santillana. No olviden por favor copiar el título en su cuaderno de copias de matemática, así mismo también la definición y los ejemplos que este tema les trae, para que a ustedes les vaya quedando un poquito más claro. Bien, vamos a proceder entonces a explicar el tema unión de conjuntos. Primero vamos a ver la unión y luego vamos a ver la intersección. En este caso la definición para la unión de conjuntos dice, la unión de dos conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado con los elementos de A y B. Se simboliza A unión B. Este es el símbolo que se llama, lo vamos a llamar unión, ¿verdad? Porque es el que nos va a decir que dos conjuntos van a estar unidos. Es decir, que se ha formado un nuevo conjunto con los elementos tanto de A como de B. Y ahorita vamos a ver cómo queda. En el ejemplo tenemos aquí el conjunto E, dice que está formado por, vamos a ver, volleyball, baloncesto y fútbol. El conjunto G tiene béisbol, tenis y fútbol. Nosotros sabemos que practicar estos deportes ha de ser muy bonito, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, vamos a ver ahorita cómo quedaría graficado nuestra unión. Tengo acá E, decíamos aquí que se va a simbolizar A unión B. Este es el símbolo de la unión. Entonces aquí lo que hago es escribir el nombre del conjunto que sería conjunto E y conjunto G. Y el símbolo en medio, por supuesto, y lo leeríamos E unión G. Vamos a unir acá el conjunto E con el conjunto E y G. En este caso, bueno, entonces voy a ver el primer elemento sería, el primer nombre del deporte sería, voleibol. Luego dice, baloncesto. Fútbol. Como tengo que hacer la unión de los dos conjuntos, veo acá, béisbol. Ah, no, no está, entonces sí, lo... porque tenemos que ir viendo o fijándonos de que los elementos que están en ambos no se repitan, ¿verdad? No se escriban dos veces. Tenis. Por aquí veo que fútbol está en el E, entonces no lo voy a escribir dos veces, solo una vez. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes que tengo un nuevo conjunto? ¿Por qué? Porque unimos el conjunto E con el conjunto G. Y por lo tanto ahora ya no es solo E y G, ahora es E unión G. En este caso, ¿cómo lo formamos? Con elementos de ambos conjuntos. He formado entonces la unión, lo que ustedes ven acá es por extensión, ¿sí? Por extensión. Ahorita vamos a verlo de la manera gráfica utilizando el diagrama de B. Bien, vamos entonces. En el conjunto E tenemos voleibol, baloncesto. Bien, aquí he dado el elemento en donde veo que como está tanto en el G como en el E, perdón, y en el G, es el elemento en común. Entonces, perdón, perdón, sería fútbol. Lo vamos a escribir mejor de otra manera para que así nos... Ahí está. En el conjunto G tenemos béisbol, tenis, ya no voy a escribir acá fútbol, que sería el siguiente elemento, porque yo sé que este deporte es el que está en ambos conjuntos. Ahora, ¿cómo voy a saber? Y digo, vamos, ¿dónde está la intersección? Perdón, la unión. Si usted se da cuenta, aquí hemos formado un nuevo conjunto. A veces para diferenciarlo, podemos colorear tanto este círculo como este, y por supuesto la parte de en medio, y hemos visto que hemos formado un nuevo conjunto, y aquí, ¿verdad? Acá hay unión, claro que sí, lo que voy a hacer acá, vamos, nos quedaría entonces de la siguiente manera, E unión B, y vemos que se ha formado un nuevo conjunto de los conjuntos que nos habían dado por separado inicialmente. Bien, ahora vamos a ver el siguiente tema.